Para todos los creadores de contenido de YouTube, les presentamos hoy este maravilloso plugin que es una herramienta increíble para realizar mejores proyectos de video. Puedes bajar este programa totalmente gratis para probarlo antes que todo, pero yo les prometo que les convencerá también a ustedes. Creators Toolbox ha sido creado en su totalidad para Final Cut Pro X y después de instalarlo pueden encontrarlo muy fácilmente en la opción de títulos. Este plugin es muy muy fácil de usar y editable casi 100%. Con un simple arrastrar y soltar en la línea de tiempo tendrán a mano un paquete entero de herramientas frescas para sus videos. Vamos a echar un vistazo a estas 60 plantillas gráficas para las redes sociales organizadas en categorías que les ofrece todo lo que necesitan para animaciones gráficas profesionales para sus videos. Les presentamos Creators Toolbox de la compañía Premium VFX. 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 Creators Toolbox de la compañía Premium VFX.